Es lo mejor que me ha pasado Y es que estoy enamorado Como nunca imaginé Es como pensar que esto es un cuento Y que el amor es solo un sueño Del que no despertaré Porque tú eres para mí Toda mi vida, mis sueños, mi amor Porque tú eres para mí Mi valentía, mi fuerza, mi honor Mi debilidad Y dale para arriba Chupal Te busqué en muchas otras personas En otros ojos, otras bocas Pero nunca te encontré Te busqué en muchos otros caminos Hasta que un día mi destino Te logro reconocer Porque tú Eres para mí Toda mi vida, mis sueños, mi amor Porque tú Porque tú Eres para mí Toda mi vida, mis sueños, mi amor Porque tú Porque tú Eres para mí Mi valentía, mi fuerza, mi honor Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Y絞 esta Añeñe Yubal Yubal Muchas gracias, chicos Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Payasónicos Vamos con pompo y regalito Añeñe Nos pueden seguir marcando por Skype Igual todas las personas Que añeñe También nos están viendo por TikTok ¿También? También para todos nuestros amigos Que nos están viendo por TikTok A ver, tenemos a alguien aquí en Skype, vamos a ver quién está en Skype, mira, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Oscar. Oscar, ¿en qué ciudad estás Oscar? En García. García, Nuevo León. Sí. Ah, ñeñe, pues un abrazo bien fuerte hasta García, Nuevo León. Pum, pum, mándales un saludo. Un saludo para toda la gente de García, Nuevo León, un... ¡Ah, ñeñe! Oscar, ¡a ñeñe! ¡Ah, ñeñe! Ya sabes qué, te puedes unir con nosotros para interactuar vía Skype y únicamente pon los payasónicos y le pones en la videollamada. ¿Y qué crees? ¿Qué cosa? Están con nosotros los Garrapatas Show. ¡Uh, guapo! ¡Uh, guapo! ¡Uh, guapo! ¡Uh, guapo! ¡Eh! 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 ¡Ex! ¡Eh! 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 ¡Oh, no! ¡Eh! 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 Soy los! ¡Eh! Ahh! Alelos los! Están con esos medios de gente, la gente... ¡Ay ay ay! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡iałem así! Mont inde в Mean! ¡Alto la música! ¡Alto la música! Москв的ura ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto no quer depending there! ¡No quer fan! Hasta la música... ¡Eh! ¡Alto la música! Señores, disculpen, disculpen. No se quiere pasar de lanza, está bailando mi compa. No, 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 está bien. Disculpen, anunciamos a los garrapatos. Se robó el pavo real. ¿Qué onda? ¿Y ustedes quiénes son o qué? Hay comidilla pa' silvestre. Ya, ya, señor. Respeto, por favor. No me lo puedo creer. ¡Ójale! Acabo de ver su pelíscula. Ya llegó Globito, Globito. No, 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 no. Globito no. ¿Qué onda, chompa? Chompa de cápsula. No me digas que tú eres el de que hablas en la radio. Un saludo pa' la morrilla y pa' su vato al tombo. Acá desde Nueva York. Oye, qué bonito peinado. Muchachos, ¿a quién quieren mandar saludos? Usted no se meta, compa, no se meta, porque tenemos acá charlando con estos dos. No, no, yo estoy diciendo nada más para que manden los saludos. ¿Qué onda, compa? A toda la raza que lo está viendo de valles. Me va a mandar saludos. A los payasos. Me va a mandar saludos. Me va a mandar saludos. Me va a mandar música. Un saludo pa' mi compa, pa' el patotes, pa' el manotes, pa' el dedotes. También un saludo acá, pa' toda la banda de valles de Guinalá. Un saludo también pa' toda la banda de la indépida. ¿Qué onda? ¿Qué onda, un saludo, va? Un saludo pa' mi jefa. ¿Qué? Oye, te digo algo. Qué bonito cabello tu mami. Sí que te lo cuida. Está chido, ¿no? Me parece que te explotó el boiler. Eh, se me pasó un saludo pa' los duendes de Pueblo Nuevo, va. Un saludo pa' los duendes de Pueblo Nuevo, que acá estamos acá. Bien chido. Oiga, ¿y esa cosa qué es? Es un payaso. No, no, yo digo la mugre. La mugre. Aquí está. ¿Qué es eso? Es el silvestre, loco. El silvestre y ataca. ¡Acuentro! Anda, menso, ¿para qué me andes asustando? La mugre. Me dijeron que usted sabe bailar cholombiano, pero nosotros también tenemos a alguien que baila cholombiano. Compa, no se dice cholombiano. Entonces, ¿cómo se dice? Es cumbia colombiana. Cumbia, cumbia colombiana. Espéreme, porque traigo... Colombia, 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 loco. Échale, échale. Nomás porque no vino nuestro chiflaburras. De puntitas, padrino, de puntitas, de puntitas. ¡Cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta! Cámara lenta. Muy buenos payasos, pero malos para bailar, la mera verdad. A ver, pues, aviéntate un baile, chumpón. No, 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 no. Yo tengo quien baila, compa. A ver, ¿quién? Nomás que no vino el día de hoy. Es el chiflaburras. ¿Quién es ese vato o qué? El chiflaburras. ¿Con quién onda o qué? Ese vato... Con los Star. Es con los Star. Adivina de qué banda soy yo. ¿De qué banda eres tú? De los pelones. Este vato sí me cae bien, no como el panzón este amargado, va. Este sí me cae chido, sí me cae chido. Puro terco de la Indep. Puro símbolo Star, va. Puro símbolo... ¿No traes un cinco, pa? Un cinco que nos presten. Nomás un chico, nomás un cinco, va. Eh, señores. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tú? Pues no me dejan decirles nada, les estoy preguntando. Les estoy diciendo... ¿Quién los dejó entrar? Es pituca y petaca. Es chido, sí me cae en este... El payaso, el payaso chido. Vamos a mandar camerino a este. ¿Usted quién es? ¿Eh? ¿Usted quién es? No me conoces. No me has visto, me... No, no lo has visto, que está bien firmado acá. Me hice famoso. No la saben, está bien firmado. Los desconocíos desde niños. Soy compa del AXE. Soy compa del AXE. No, no sé quién. Compa del AXE, no. El AXE, el AXE. El AXE. Soy el Brian. Andaba bien firmado el AXE. El Brian. El Brian. ¿Y su compañero quién es? No lo conoces. Mi nombre... Te voy a echarse de que adivines, loco. Mi nombre empieza con E. Edmundo. No. Eh... Eleazar. No. Eloy. No. Entonces, ¿cómo? ¿Empieza con E? Sí. Eh, eh... No sé. El Ulises, loco. Es que está bien en torno, compa. Está bien en torno. Como que no te carbura bien acá la... Póngase las pilas, eh. La chilacaillosa. Bueno, bueno. ¿Pero qué es lo que vienen así? Un saludo para el Brian, para el Kevin también, ma. Acá que nos están viendo en la chanta, en el cantón, ma. Un saludo para todos. Ahí nos vemos de rato. Un saludo para la Novia Norte. Aquí estamos en la tele, en la tele, ma. Sí, va. Sí, va. Eh, eh, ya, ya. Eh, tranquilo, espérate. Es nuestro momento. Ok, su momento. Pero, ¿qué es lo que vienen haciendo? ¿Qué? Pues nosotros traemos la esencia del baile, compa. Pura cumbia colombiana, padrino. Cumbia colombiana. Desde México para New York, de New York para Canadá y de Canadá, hasta allá, hasta Aguascalientes. Y le ganarán al morocho. ¿Eh? Le ganarán al morocho a venir a Colombia. ¿Quién es el compa? ¿Con qué va hablando? Ahí está el morocho, mira. Ajá, ¿qué onda? Cumbia, 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 cumbia. ¡Todo el morocho! Deja la guitarra, morocho, deja la guitarra, deja la guitarra, deja la guitarra, deja la guitarra, va, dale. Él es morocho, alias Heisenberg. ¡Échale, échale, padrino! Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pasito tumbado, tumbado. ¡Ah, ah, ah! ¡Puntas, puntas, puntas! ¡Chido, chido, chido! A ver, sale tú, 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 tú. ¡Se trae cotorreo, don Ramón! A ver, yo le hago así. ¿Cómo? ¿Cómo era, morocho? ¡De puntitas! ¡Pérate, espérate! ¡Párame esto! ¡Pérate, espérate, pongo! ¡Eh, compa! ¡Eh, compa! ¡Eh, compa! ¡Eh, compa! No, pongo, se te van a enterrar las uñas a ti. ¡Eh, compa! No quieras eso. No quiera cuadro extra, es de usted el programa, deje que se luzca el morro. ¡Espérate! El día de hoy vine para conquistar a las rucas, ¿verdad? Que nos están viendo ahí desde casilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Las rucas! Pero luego para la Denise, ¿verdad? ¡Para la Denise! Te digo, ¿cómo que acá traigas más rucas? ¿Cómo? Mira, carnal, aquí traigo este. Mira. Chécate, chécate, padrino. Mira, mira. ¡Ay, papá! ¡Ese la ya! Mira. ¿Ese para qué? Para decirles, aquí llegó tu tiburón. ¡Ira, póntelo! ¡Póntelo! ¡Ira, mira, mira! ¡Póntelo, póntelo! ¡Ándale! Se me antojó un filete de pescado. Mira, aquí llegó tu vallenón, loco. Ya, ya. Bueno, ¿qué es lo que quieren? A este vato le dicen el Transformer, ¿verdad? ¿Por qué? Levanta un brazo, se le salen las diantas. ¿Eso es liso, padre? Oye, oye. ¿No traen ahí dinero? ¿Un cinco, cinco, cinco? No, pero qué bien. Ah, es que andanme vendiendo burritos, compa. Andan vendiendo burritos. Burritos, ¿verdad? Nada más que no los dejaron pasar, loco. Andan me vendiendo tres burritos por 45, con salsa verde y con roja. Una que pique, una que no pique, una que pique más o menos. Bueno, no quiero burritos. La ley va, de la entrada va a la ley. No, no dejó pasear con los burritos. No, ustedes son los burritos y pues a cotorrearla va. Bueno, ya. Ya, entonces, ya. ¿Eh? ¿Ya se van? ¿Quién ya se van, compa? Pero dame un cinco. No es un cinco para subirnos acá al mión, ¿cá? Y no les dio de niños, ¿qué les va a dar? ¡Sácanos! ¡Sácanos! ¡No se está llevando pesado! ¡Se va a aguantar! Ok, ok. ¡Apláquese el rato! Con tal de que se vayan. ¿Qué quieren? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para el mión, para el camión. Para el camión. Con tal de que se vayan. Aquí está. Veinte pesos para el camión. Nomás veinte para no perder la costumbre. ¡Sácanos! ¡Sácanos! ¡Sáquen, saquen! ¡Un veinte, saquen! ¡Cáquen! ¡Ay, yo soy pobre y yo no tengo dinero! Señores, los más afectados por la cuarentena. ¡Ya tengo cinco! ¡Ira, irá para New York! ¡Chino, Pedrino! ¡Ahí está, pa, el camión! ¡Ahí está! Y ellos se despiden, pero se despiden bailando. Espérame, espérame. ¿Cómo que para el camión? Ya no vamos. Es que vimos un camión en 2021 que andamos comprando, Pedrino. Eso es una estafa, señor. ¿Cuál estafa? Le voy a hablar a la policía. Que no sabes cómo se llama mi película. ¿Cómo se llama su película? Ya no estoy aquí. ¡Fúga, Pedrino! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y suele qué? ¿Qué? No le vayas a cambiar. ¡No, no, no, no! Que vamos a regresar. ¡No, no, no, no! Nada de que pases se compraba. La pastilla es el botón. Que lo mejor de nosotros te perderás. No le vayas a cambiar. No, 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 no. Los payasónicos, comunícate bien Skype. ¡Que siguen los Campa Brothers! ¡Regresamos! En Buenas Noches, Don Femad nos acompaña.